Se viene al tráfico de influencia en este campo. Diputada, ¿nos puede dar una declaración? Por favor. ¿Qué se espera también para la jornada de hoy con la declaración de la diputada Pérez? La información será proporcionada con posterioridad a la declaración de la diputada. Esperó casi un año este día. Soy la primera interesada en que todo esto se aclare. Hemos solicitado reiteradamente declarar frente a Fiscalía. Espero que eso sea lo antes posible y no tengo más información que entregarte. Este viernes Catalina Pérez ingresó a la Fiscalía Nacional para declarar en calidad de imputada. Tuvo vínculos directos con los dos supuestos culpables de la firma del Convenio de Democracia Viva. Uno había sido su jefe de gabinete, el otro fue su pareja. Absolutamente descartado cualquier forma de tráfico de influencia. No recibió directa ni indirectamente ni un peso vinculado a ninguno de estos convenios. Esa fue su versión en las cerca de cuatro horas que duró la comparecencia. Un caso lleno de aristas que no solo golpea a Revolución Democrática, partido en el que militaban los principales imputados del caso, sino que también... El caso ha afectado mucho la moral y el trabajo del Ministerio de la Vivienda. Nosotros lo único que queremos es que esto termine luego. El pasado jueves el ministro Montes concurrió a la Fiscalía a declarar por la arista democracia viva. Aunque el Ministerio Público también indaga otra causa. La arista de omisión a la denuncia se encuentra actualmente en investigación no judicializada, no formalizada, con actuaciones pendientes. Autoridades del gobierno como el ministro de Vivienda o el jefe de asesores Miguel Crispi arriesgan una eventual imputación por omisión de denuncia. Esto luego de versiones contrapuestas entre ellos, sobre cuándo supieron del escándalo de las fundaciones. Además, la ex subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas declaró que Montes sabía antes que explotara el caso. Yo nunca supe antes del 16 de junio, independiente de lo que haya hecho la subsecretaria. La Fiscalía no descarta volver a citar a las personas que declararon en las últimas horas, como el ministro de Vivienda o la diputada Pérez. Esto porque las causas del escándalo, que por casi un año golpea a la moneda, siguen en investigación.